Continúa con mucha gente nueva, gente que se va anotando y lo que siempre le transmitimos a la gente, este programa no es simplemente que vengan a bajar un par de kilos, sino que es un cambio de cabeza, otra manera de pensar, otra manera de moverse. Cambia el estilo de vida definitivamente. Exactamente, es un estilo de vida y le cambia, y cambia el entorno también, porque no cambia uno solo, cambia todo el entorno que tiene. Así que invitamos a toda la gente que se acerque, en la página de la municipalidad puede fijarse los dos teléfonos que hay, uno es de la licenciada Valeria y el otro es del licenciado Max Iglesias, así que lo pueden ver ahí, pueden averiguar, consultar, aparte es, no me acuerdo ahora, pero creo que son 400 pesos por mes, es muy accesible, exactamente, para que la población pueda, y es modelo en todo Córdoba, porque en ningún municipio tiene un programa de esta magnitud. Así que estamos orgullosos de eso, porque bueno, cada vez más gente se va anotando.